Cántale, maestro Hugo Ralté Que un tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Yo siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Gumbia mexicana y ecuatoriana Gumbia mexicana y ecuatoriana Que un tiempo está aparte, me siento medio raro Soy como un condenado, solo por tu querer Yo siento que una sombra, me sigue y me persigue Me siento encadenado, que ya no sé qué hacer Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tu vida Me siento encadenado a tus ojos, me siento encadenado a tus brazos Me siento encadenado a tus brazos, me siento encadenado a tu vida Para los sonideros de Puebla El mundo entero